En la sesión de la Junta Departamental de Itapúa se trató sobre el pedido del gobernador Juan Alberto Esmalco, que se encuentra actualmente con una intervención quirúrgica y que se trató sobre tabla y por unanimidad fue elegido el actual presidente, el abogado Gustavo Miranda. El señor gobernador tuvo a premios de salud y que requirió de una atención médica especializada y a quien le deseamos una pronta recuperación y que pueda volver lo más rápido posible a ejercer nuevamente sus funciones. La ley en este caso que regula el ordenamiento jurídico correspondiente establece claramente el procedimiento a seguir en casos como este en que se ha solicitado permiso por ausencia del gobernador. Y efectivamente conforme a lo tratado en la sesión del día hoy y por aplicación de la ley 6565 del año 2020, se tiene que cuando la ausencia sea por más de 15 días requerirá el permiso de la Junta Departamental y en este caso se le ha conseguido el permiso para ese efecto y la ley también prevé que le deberá reemplazar el presidente de la Junta Departamental mientras dure su ausencia. Entonces, esa es la resolución que hoy tomó la Junta Departamental y en consecuencia vamos a estar interinando el cargo de gobernador hasta que regrese el señor gobernador y que esperemos sea lo más pronto posible. Tenemos que ver los asuntos del despacho del gobernador. Institucionalmente no deben parar las actividades porque hay compromisos asumidos. En consecuencia, por eso la ley prevé esta sustitución en caso de emergencia, que es lo que se produjo con la salud de nuestro querido gobernador. Pero entonces, a ese efecto vamos a estar haciéndonos cargo del despacho interinamente. La ley establece un piso pero no determina un techo, es decir, a partir de cuándo debe pedir permiso, pero no establece un plazo y obviamente también se entiende como en este caso por la salud no podemos emplazar. Va a requerir el tiempo necesario para que se restablezca y en su momento, en su caso, la Junta deberá considerar los escenarios que se puedan presentar en adelante. La ley no establece pero obviamente por una cuestión ya de recargo de trabajo y por una cuestión ética también estaríamos cediendo la presidencia a la vicepresidencia hasta que se produzca o hasta que concluya este interinazgo. La vicepresidenta es la concejal Luisa Salapata. Él mismo cumplirá las funciones de gobernador interino hasta que el gobernador vuelva a ocupar su cargo, que de acuerdo a lo dicho por el abogado Miranda, espera que muy pronto Juan Alberto Esmalco retome sus funciones.